hola hola chicas fashionistas bienvenidas a su canal hoy en esta ocasión vamos a tener ideas fabulosas para estar en casa en este otoño e invierno que además de verte linda aunque estés en casa te vas a sentir cómoda durante todo el día así salgas rápidamente a la tienda te sentirás arreglada vamos a explorar estos sets de pantalón y blusa perfectos para relajarse vamos a tener opciones con textura de punto que va perfecto para esta temporada además se va a estar usando bastante un set en color gris es un clásico aporta un toque fresco y luminoso ideal para salir por un café y estar en casita relajada para un outfit juvenil puedes optar por un set de suéter corto con botones en un cuello b este con su pantalón y unos tenis de moda se verá genial cabe mencionar que los pantalones anchos en textura de punto son los más cómodos también los sets en color verde olivo se ven espectacular además va bien para la temporada otoñal así como este hay otros colores de sets para que se visualicen está el de color fuchsia blanco verde 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 claro morado claro beige mamey khaki y tinto entre otros algunos diseños modernos que encontramos en ellos es con cierre en la parte del cuello y escote este se ve espectacular abierto con una blusa de cuello de tortuga o si prefieres algo más ligero una playera de algodón puedes observar una idea de este estilo de sets en color khaki en el vídeo que va con accesorios bolso y calzado en color blanco recuerden que la moda también se trata de sentirse bien y ser auténticos para darle un toque chic a estos sets puedes hacer uso de accesorios unos pendientes sencillos pueden hacer toda la diferencia y y y y y